Les presento a Luis Hola, soy Luis Y les presento a Luis Hola, soy Luis Los gemelos idénticos tienen vidas fascinantes Esta es una historia curiosa Aquí, en América, en Noticias Solo bastó una conversación con los gemelos Albán Luis y Luis Para darnos cuenta de que en las diferencias Se encuentra un encanto especial Sobre todo cuando estos dos jóvenes empresarios Tienen puntos de vista tan congruentes Y divergentes ¿Qué cosas los diferencian? Yo tengo un lunar acá Soy más flaco Un centímetro más alto Él es un poquito más gordo Y mi hermano es mucho más enfocado Nos gusta lo mismo Escribimos lo mismo Y somos 99% igual Entonces tenemos la visión muy, muy parecida Siendo la figura maternal Un punto tan determinante Esta madre venezolana Hoy por hoy expresa más que nada El orgullo de haber forjado Un par de hombres brillantes Un orgullo tremendo Porque es todo uno viendo los esfuerzos Que uno tuvo cuando los vio crecer Las enseñanzas que uno les dio Los valores, los principios Y verlos aquí luchando por lo que quieren Es un orgullo tremendo ¿Les incomoda de alguna forma Generar la curiosidad de la gente? No, porque eso vende Sí, y es algo que viene con ser gemelo Que de entrada te ven igual Entonces eso nos ha ayudado mucho De los gemelos al van podemos aprender Que todos los hermanos a pesar de sus diferencias Terminan por entenderse Que se puede luchar y vivir en familia Pero ante todo que se logran las cosas con esfuerzo Muy a pesar de nuestras diferencias Y los obstáculos para llegar a una meta Muy interesante la historia que tienen por contar Cómo la cuentan Y creo que está basado en su historia personal Y muy emotivo La verdad me veo impresionado Porque son idénticos Son dos, pero es como si fuera uno solo Sí, eso es O sea, queda uno como anonado de verlos Soy Cielo Reyes Y esto es América en Noticias Y esto es